De acuerdo al Secretario de Movilidad, existe un proyecto para implementar pico y placa en la ciudad de Ipiales, teniendo en cuenta un estudio realizado durante tres meses para buscar la viabilidad de este proceso. Pico y placa es una solicitud que la hemos recibido desde que asumimos la Secretaría de Movilidad y hemos estado trabajando en estos días. Ahorita precisamente está el ingeniero exponiendo el plan de pico y placa que nosotros habíamos elaborado, pero vamos a escuchar a los comerciantes, vamos a mirar qué situaciones tenemos y evaluar. Realmente no se trata de imponer y de decir ya va el pico y placa, se va a hacer. Pues si nosotros tenemos que revisar otra manera, pero los comerciantes deben ayudar, no solamente es apresurarse y a decir que nosotros hacemos todo a lo improvisado. No es así, o sea, nosotros tenemos un estudio que lo están conociendo ahorita los comerciantes, un estudio que no lo hemos hecho en ocho días, en quince, llevamos tres meses trabajando en esto y es por eso que nosotros hablamos de pico y placa y lo colocamos sobre la mesa para que la gente entienda, entienda que nosotros queremos socializar en todos los gremios, no solamente comerciantes, transportadores, todas las personas que hacemos parte de Ipiales y es sacar la mejor manera, pero sobre todo también debe existir un compromiso por parte de los comerciantes. El secretario fue claro en decir que existe una oposición muy pequeña que solo se conforma con criticar y no generar ninguna solución a una problemática tan grande como el incremento de la circulación de vehículos en esta época de fin de año. Sin embargo, el transporte público sí está de acuerdo. Nosotros inicialmente hablamos con los transportadores, ellos estaban de acuerdo, el día de ayer tuvimos una reunión, ellos decían que querían evaluarlo y aplazarlo un tiempo también, porque en diciembre creemos que uno es contraproducente para el sector del comercio, pero es eso, es llegar a un consenso y a llegar a la mejor decisión, que todos ganemos, no solamente que gane un grupo, sino que todos los hipaleños tengamos la mejor manera.